sé que se puede subir esa grúa porque cuando juego contra el sniper no sé si me cuenta como asistencia ahí está la doble colateral en el día de hoy les traigo otra partida del phantom fuerza diseño chicos y hoy ya estamos haciendo un retito pero antes de comenzar el reto chicos quiero comentarles que como puse anoche en un post en facebook en youtube lo vieron y votaron que sí que querían un sorteo de robots así rapidito rapidín y aquí lo tienen chicos vamos a saltar 200 robots en el vídeo como lo vamos a hacer es que voy a poner un enlace en la descripción pueden seguirlo rapidito lo van a tener la descripción y en los comentarios para que lo puedan acceder rápidamente para participar en el sorteo que tienen que hacer absolutamente nada que no hayan hecho anteriormente suscribirse al canal o están suscritos al canal eso es muy 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 fácil adicional a eso darle like al vídeo es no es obligatorio lo único obligatorio para participar en el centro de estar suscrito al canal si no lo están pues no hay problema le dan y ya está una cuestión más he habilitado la opción para que se puedan suscribir con otras cuentas que es decir si tiene varias cuentas de youtube si las cuentas están vinculadas a emails diferentes vas a poder usarlas vas a poder usarla como si fueran cuentas aparte que eso es bueno porque hay personas que sé que tienen quieren mejorar sus su oportunidad de ganar y yo no tengo ningún problema con eso me parece muy bien me parece correcto así que no vamos a tener ningún problema con eso pueden hacerlo a la pc que quieran voy a intentar hacer el sorteo durante esa misma semana dos días en directo el jueves probablemente si no puedo el jueves pues el viernes dependiendo de dependiendo de cómo nos vaya todo veo ahora mismo si ven que no estoy mirando mucho es que estoy grabando esta partida a las dos de la tarde está dando un sol en la ventana brutal y la partida está casi de noche así que no veo absolutamente nada sinceramente estoy haciendo lo que puedo por intentar ver algo pero se me está haciendo un poquito complicado sinceramente así que esperemos que podemos hacer no bueno el reto es 40 kills con la scar h h m r creo que se llama esto no estoy muy seguro si es esta así se llama así es realmente el arma más lenta o sea tema de súper lento pero muy buen arma a mí me gusta un montón ya poco a poco me estaba acostumbrando a jugar la he jugado con ella un poco así que les entiendo un poquito cómo funciona y todo eso así que es un arma que muchas veces tomamos tomamos desapercibida como un arma fácil o un arma tonta o algo así pero oye que que revienta muy bien me voy a dar a alguien y no lo ni tan siquiera lo veo ok me quedan 27 balas y que todavía puedo pelear no veo absolutamente nada esto es tan horrible no voy a grabar el vídeo de esta partida pero como tengo esta menes y cosas esta semana tengo que grabar dos vídeos hoy a ver a ver a ver que lo podemos de mirar pero un enemigo ahí campeando o gente para aquí muerto lo vi así que no fue nada nada difícil matarlo muerto triple kill perfecto y me quedé con una balita así que no está mal a ver si el compañero lo mata hay un enemigo ahí arriba 15 balas recargamos es muy lenta muy lenta el arma o sea te mueves muy lento así que hay que compensar con buena puntería y evitar a la gente que son muy buenos venga mierda no me habían matado todavía en serio oye porque he exponido aquí con un tipo justamente delante no lo pude manejar pero oye que no me hagas esto que no me pone frente a gente enemiga pero bueno tenemos que hacer 40 kills va a estar un poco difícil así que vamos a ver cuánto nos podemos hacer y ya y ya veremos ¿no? vamos a continuar por aquí si señor ah por cierto chico una cosa que es importante mencionarle es que últimamente me estoy quedando la primera media hora después de subir el video me estoy quedando en los comentarios para verificar que todo ande bien y todo eso así que la primera media hora de los videos pues estoy contestando mensajes que si a alguno le interesa o si alguno que se yo quiere hablar conmigo rapidito pues en los comentarios voy a estar siempre los primeros minutos conectados no se si me vio creo que si eso responde mi pregunta seguramente acabo de ver a alguien no está muerto aquí había más gente así que no me puedo confiar me suelo parar por aquí porque es el mejor sitio marcamos allá asistencia que cuenta como muerte tenemos un compañero peleando con un enemigo allá muerto nos bajamos porque ya nos vieron y de seguro van a venir a por nosotros más puedo tirar una granada y te aseguro que si lo pillo buena 16 balas recargamos y cambiamos de posición porque los enemigos vienen por aquí de hecho no te extrañe que venga alguno subiendo por aquí de hecho si hay uno subiendo por ahí coño no lo veo es que no lo veo con el stallus no veo nada te lo juro que no lo veo te lo juro que no lo veo por qué me exponía frente a este tipo por cierto no había visto ese fondo pero me gusta me gusta muchísimo por cierto no eso es lo que te lleva mira otro más ay dios mío no está mal 22 vamos bastante bien podría ser mejor definitivamente pero bueno no se puede hacer más nada ha llegado a 30 kills por lo menos yo creo que 30 kills ya es un poquito mejor el problema del arma es que es muy lenta el que vea eso y me diga que este juego no está roto con los cuchillos me miente me mata de frente completamente sin pasar trabajo sin pasar trabajo a ninguno le estoy disparando 4 tiros él me brinca encima me dispara con el cuchillo y me morí ya está no puedo hacer nada al respecto lo llevo diciendo desde que empecé a jugar los cuchillos en este juego están rotos y me parece una falta de respeto que todavía no hayan hecho nada pero bueno para cajitas nuevas y para la venta de robux eso siempre hay tiempo así que bueno que se puede hacer no? mira 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 el tipo mira el tipo otra vez mira el tipo otra vez es un troll tiene el nombre y todo es el único que hace trolear en las partidas mi pregunta es que gana el con hacer eso osea eso le divierte saber que esta haciendo kills sin ningún skill ni nada simplemente porque el juego esta roto porque si eso lo divierte el pobrecito tiene problemas serios pero bueno que se puede hacer que se puede hacer? venga donde esta la gente aqui? abajo puede ser? hmm ojo que ya tuvimos una partida que no encontraba a los enemigos que no me pase otra vez vienen por aca vienen por aca toma vaya tiraco aca el de cuchillo muerto el cargo por fin esta aclarando aliados 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 donde estan los enemigos? estan por aca ok esta van a subir por la escalera yo creo Y hay otro más campeando abajo de la escalera, este juego es maravilloso de verdad, que bueno que no salí con ese porque me hubiese dado una cabreada, tiene que estar ahí abajo, voy a tirar una granada por aquí, a ver, ahí está, M145, no sé que me dieron pero bueno doble kill, doble kill muy buena y tenemos la ventaja y la delantera así que, por el momento todo bien, todo tranquilo, madre mía la matanza, madre mía la matanza es real chicos, a ver, a ver, a ver, a ver, estoy buscando otros retitos nuevos para haber estado mirando videos de youtubers brasileños y unas cuantas cositas a ver si consigo algún, algún reto así divertido que les interese, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, donde están los enemigos aquí, venga, venga que los tenemos, hoy si que los tenemos, uepa, donde sales tu, venga, 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 28, una pena, me disparan todos a la vez y no puedo matar a nadie, en serio, asistencia, le hice 45 de daño nada más, bueno, no está mal, por el momento, claro, ok, muerto, a ver, dónde está el otro, este llegamos a 30, por lo menos, 30 kills no es una mala partida, ni mucho menos, asistencia, podía ser mi kill, pero bueno, no pasa, epa, granada enemiga, puede ser, bien, 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 vamos muy bien, vamos muy, bueno, que muy bien, a ver si lo pillaba por ahí, pero no, no me voy a arriesgar, no vale la pena, asumo que van a salir todos por acá, así que vamos para allá, venga, 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 muerto, no quiero a nadie subiendo por la escalera, caramba, que se creen, por eso chicos, me mordí la lengua para los dos días, bastante fuerte, así que estoy un poco, pero estoy bien, tampoco, tampoco gran cosa, epa, enemigos aquí, me gusta eso, buena la doble, siempre es bueno hacer una doble, para calentar el asiento, buena, buena, buena esa, no sé qué hace ese señor aquí, sé que se puede subir esa grúa, porque cuando juego contra el sniper, no sé si me cuenta como asistencia, ahí está la doble colateral, muy buena esa, la doble kill otra vez, el chomo reventando ahí a lo último un poquitín, eso es, eso es chicos, mejorando, mejorando un poquito, venga, 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 por cierto chicos, como todos saben, esto yo, me gusta traer el Roblox, porque me divierto, porque es rápido, porque es divertido, no soy un pro player, ni nada por el estilo, tampoco intento serlo, la doble colateral otra vez chicos, sí señor, a través del muro, si es que no tengo ni que apuntar, con esta arma no tienes que ni que apuntar, lo digo porque siempre viene, siempre está el que, chomo, eres un noob, porque te haces el más pro, me suscribo a tu canal, porque no eres pro nada, eres, me están reventando a tiros, venga, 41, ya está, ya está, reto completado por lo menos, y me acabo de hacer un 42, me queda un minuto y pico, así que a lo mejor me puedo matar uno más, si me puedo matar uno más, yo soy feliz, el problema del arma, muy lento, eso, es una muy buena arma, de hecho me vire, casi mato a alguien más, es una muy buena arma, pero el problema está en que necesitas moverte más rápido y es un poco lenta el arma, sirve, sirve, no es que el arma sea, no es que el arma sea obsoleta para nada, pero, yo como que preferiría otras armas que tienen el mismo tipo de daño, pero que son más móviles como la RPK, no es mal arma, o sea, tiene buena posición, o sea, mira ese, ese está 10 de vida, si alguien me lo mata, me dan el kill y me llevo otro más, pero siempre está bien, no sé que hacía ese señor ahí, pero pobrecito acaba de morir, 20 segundos, esto ya se acabó, me llevo la victoria y me llevo el reto completado con 42 kills, así que, yo creo que está muy bien, quiero ver los comentarios y quiero ver que tal les parece, chicos, y recuerden, siempre sigan diciéndome las armas y todo eso que quieren, retos, el último kill, asistencia, bueno, no está mal, se acabó esto, brinco para acabar, bien, perfecto, 45-11, no está nada mal, el permero hizo 46-11, así que no está nada mal tampoco, espero que les haya gustado la partida de hoy, chicos, ya saben que si les gusta darle like, comentar, suscribirse y hasta el próximo vídeo, adiós.